Juan José Fuentes nunca pensó que por ir a buscar unas zapatillas a su casa se encontraría con la fatalidad. El pata, como le decían sus amigos, tenía tan solo 22 años y pese a su gran contextura física que inspiraba respeto, era uno de esos considerados buenazos. El jueves por la tarde estaba tomando mate en la casa de un amigo y le pidió a otro que lo lleve hasta la casa para cambiarse e ir a entrenar para jugar al rugby. Una pelea confusa con alguien que se encontraba afuera de su vivienda y el disparo de un tercero, su hermano Rodrigo, alias John, que impactó en el pecho de Juan José, terminó marcando el triste desenlace. Aún no se pueden precisar las causas de la disputa, ni si el primer involucrado fue la víctima o su hermano que poseía un arma, pues las versiones entre la policía y los amigos varían. La única certeza es que Juan José cayó malherido de un disparo en el pecho y quedó tirado en el suelo, tendido con sus brazos abiertos. La angustia de familiares y amigos se multiplicaron con el correr de los minutos y permanecieron en el lugar del hecho hasta la medianoche. Una representación de lo que significaba Juan José para todos ellos. Un chico saludable, cariñoso, trabajador y muy alejado del mundo delictivo según su círculo íntimo. Deportista por excelencia, jugaba al handball desde chico y el año pasado fue convocado a la selección nacional, sueño para el cual se entrenaba constantemente. Pero ante sus sueños se interpuso el peor destino. Gracias. 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 Gracias.